Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ganosa, trabajo en el área de facilitación de exportaciones. Voy a ver el tema de logística para exportar a los países de Alianza del Pacífico. El contenido de esta exposición es saber los indicadores logísticos que existen ahora, que son el web del Banco Mundial, indicadores de dos business, indicadores del movimiento de contenedores de CEPAL, los modos de transporte que tenemos, las entidades regulatorias que tenemos en Alianza del Pacífico, los procedimientos saboneros y los costos logísticos que existen en este momento, en este grupo. Los indicadores de gestión que tenemos ahorita, elaborados por el Banco Mundial, tenemos que existe la siguiente posición general. El Perú está ubicado en este caso por el Banco Mundial en el puesto 71, México está en el puesto 50, y en el puesto Colombia está en el puesto 97, y Chile, que es el que tiene mayor, digamos, congestura en el aspecto logístico, está en el puesto 42. ¿Cuáles son, digamos, los indicadores que se toman en cuenta? La eficiencia de aduanera, la calidad de infraestructura que tiene un país, la competitividad de transporte internacional, la competencia y la calidad de servicios, y la capacidad de seguimiento de rastreo en envíos a nivel internacional. Y algo que siempre toman en cuenta todos los logísticos a nivel operativo, viene a ser la puntualidad en que se entrega la mercadería en un determinado lugar. Esta es una gráfica, digamos, de cómo está distribuido, digamos, estos indicadores, y en donde se ve, digamos, la prevenencia que tiene Chile en el aspecto de operaciones logísticas. Y en caso, digamos, en el aspecto Perú, también está en este aspecto, validando también su información. El dos business, en este caso, en el 2016, establece algún indicador que siempre lo tomamos en cuenta en la parte logística, que viene a ser el comercio fronterizo, los pagos de impuestos para que, si llegamos a un país, queremos saber si pagan determinados sus impuestos, y el cumplimiento de contratos. En la parte logística es bastante importante un contrato que se llama el nivel de servicio. El nivel de servicio, para nosotros, es importante porque está establecido de todas las operaciones que tenemos en el aspecto de mejoramiento de una cadena productiva o de una cadena logística. Si nos damos cuenta, en este caso, Chile tiene, en caso de comercio fronterizo, el puesto 63, Perú está en el puesto 88, en comercio fronterizo, y Colombia está en el 110, y México, que lo respalda, en un puesto 59. En cumplimiento de contratos, Perú está en el puesto 69, Chile está en el puesto 56. Esto también es bastante importante para nosotros en el aspecto de movimiento de contenedores en América Latina. El CEPAL estableció los top 20, en este caso, de los puertos que manejan el aspecto de movimiento de contenedores, en el banking de 2014. Entre estos, podemos observar que el puesto, el primer puesto 4 de los de Alianza Pacífica, pues está el puerto de Manzanillo, que está en la parte de él, la zona oeste, y después está el puerto de Cartagena, que está en la parte del Atlántico, en la parte de Colombia, y después está el Callao, que está en el puesto 6, que es algo importante, digamos, que hemos incrementado por el aspecto de operatividad, digamos, portuaria, en este caso, porque ya se cuenta con las grúas pórticos. Si acá vemos gráficamente lo que estoy hablando, si ustedes ven, ahí está todo el lado, digamos, de los puestos, digamos, gráficamente, de cómo se están moviendo los contenedores a nivel latinoamericano. ¿Cómo es el movimiento de transportes utilizados en los principales puntos de entrada, por ejemplo, en México? Si ustedes ven, el 99% de las operaciones se realizan vía marítima. En el caso de los alimentos, vía marítima, también en el sector manufacturas. En el caso de los textiles es diferente. En un 58% son aéreos y 42% son marítimos. ¿Cómo están distribuidos, digamos, los puertos? En este caso, en el 63% de las operaciones se le hacen por el lado oeste, que es por el puerto de Manzanillo, y el 21% se le hacen por el, digamos, el aspecto de Veracruz, que es el lado oeste, en este caso. Y si observamos el aspecto aéreo, el 90% de las operaciones se realizan, digamos, por el Distrito Federal, digamos, que es el aeropuerto principal de México. En el caso de Colombia, en este caso, en el caso de alimentos, el 83% se hace vía carretera y el 17% se hace vía marítima. En el caso de manufacturas, el 97% se hace vía marítima y entre un 2% es aéreo y un 1% es terrestre. Y en el caso de vestimenta, sí observamos que el 55% son de aéreo en vestimentas y 44% son marítimos. ¿Cuáles son los puntos de entrada, digamos, en el caso de este tipo? En la parte carretera son por Pasto y por Lápiz, que son las zonas por donde se entra por el Ecuador, del Ecuador hacia Colombia. En el caso de Buenaventura y Cartagena, son los puertos marítimos de mayor envergadura, en este caso, y en el caso aéreo tenemos Bogotá y Medellín, en el caso aéreo. En el caso de Chile, tenemos la siguiente perspectiva. En el caso de alimentos, el 77% se hace vía carretera y el 23% son, ¿cómo se llama?, marítimo. 88% en el caso de manufacturas y 11% son de caso aéreo. Y si veamos en el vestimenta, observamos que mayormente las operaciones se hacen vía aérea, en un 73%. Si vemos los puntos de entrada, en caso de alimentos, vemos que normalmente se van a la zona de Arica, después va el 2% va a Santiago. Y en el caso de manufacturas, normalmente las operaciones, el 45% se hace por el puerto de San Antonio y un 41% se hace por Valparaíso. Y en el caso aéreo, normalmente todo se hace vía Santiago. ¿Cuáles son las entidades que regulan la entrada, digamos, en este caso a México? Perú es normalmente la SUNAT, tenemos en aspecto sanitario CENASA y SANIPES. CENASA, todo lo que es aspecto agropecuario, alimentario. Y SANIPES, todo lo que es aspecto de calidad de sanitario de productos pesqueros. En el caso, digamos, mexicanos, tenemos al SAC, que viene a ser el Servicio de Administración Tributaria. Y en este caso, CENASICA, que viene con el FRIS, que son las entidades que se encargan en el aspecto de regulación alimentarios y controles sanitarios. En el caso de Chile, tenemos el SAC, que viene a ser el Servicio, digamos, de Agricultura de Chile. Y tenemos en el caso de la parte aduanera, también del gobierno chileno, la parte de cumplimiento. Y en el caso de Colombia, tenemos la DIAN, que es la parte aduanera. Y en el caso sanitario, tenemos dos entidades, el ICA, que es la parte agropecuaria, y BIMA, que viene a ser la parte, digamos, en el aspecto de calidad sanitaria. ¿Cómo son los procedimientos aduaneros en caso de México? México normalmente se hace todo vía electrónica, igualito que nosotros acá tenemos un sistema anticipado. Se hace presentación a la SAC, que viene a ser la entidad aduanera. Se hace la inspección de regulaciones arancelarias, a ver si está cumpliendo con todo el aspecto de procedimientos. Si todo está cumpliéndose, se verifica la mercancía, se hace un control, digamos que puede ser un control naranjo o rojo, igualito que en nuestro país. Y si todo está conforme, se inspecciona y se cumple con el pago de tributos pertinente. En el caso de la DIAN, también acá es una documentación, se verifica la documentación de la mercancía, con la documentación aduanera. Se ve si todo está cumpliendo con la inspección, y se hace el reconocimiento y el pago de tributos pertinente ante la autoridad, y se da el vestido de esta. Tenemos también Chile, que también en este caso se envía vía electrónica la información, se paga los tributos, la carga entra a un vecino aduanero, este vecino aduanero verifica las regulaciones arancelarias, si tienen una restricción tanto sanitaria, o como, digamos, aspecto de que no afecta al medio ambiente, se cumple con el aspecto de control aduanero, y se da la aprobación de ingreso al país. ¿Cuáles son, digamos, para verificar un poco los costos logísticos? Tenemos los costos logísticos de manufacturas, acá tenemos una gráfica, digamos, gráficamente de cómo se hace, digamos, hacia México, Manzanillos. Si ustedes ven, el costo de origen está en un promedio de 146 dólares, que sería para un producto, digamos, como manufactura de grupos electrógenos, 66 dólares sería el costo marítimo, 124 dólares serían los costos de destino, allá en, digamos, en México, y sería un total de costos que estaría incrementando el valor por tonelada de 337 dólares. Si ustedes ven por el sector textil, acá tenemos gráficamente los costos de origen serían 509 dólares, costo marítimo, 66 dólares, en el caso de costo destino hay que disminuir, que vendría a ser 108 dólares en este caso, total de costos logísticos hacia ese destino por tonelada, vía marítima sería 683 dólares. Esto es gráficamente según, porque algunos productos son por peso y en el caso de destino es más que todo volumen, digamos, lo que representa. En el caso aéreo, también hemos puesto un ejemplo de cómo se llama si va al Distrito Federal, digamos, los costos logísticos en este caso de origen son 520 dólares, el costo del flete aéreo aquí incrementa, porque si hacemos por tonelada, el costo, digamos, de vía aérea se hace más representativo porque ahí no se mide por tonelada, sino se mide por kilo. Entonces, eso va a incrementar los costos, en este caso serían 1.663 dólares en costo de vía aérea por flete. En el caso de costos en destinos, ahí se incrementa en 1.086 dólares. Total, en este caso, si usted quiere mandar una mercancía vía aérea tipo textil, se estaría saliendo un promedio de 3.268 dólares en caso, si usted manda vía aérea tipo camisas. En el caso alimentos, si ustedes quieren enviar, los costos logísticos a manzanillo estaría representando entre 1.120 dólares costo de origen, costos marítimos 237 dólares y en el caso de costos en destino que vendría a ser toda la parte de trámites saboneros y transporte hacia un determinado punto en México estaría 659 dólares. Total, en este caso, productos alimenticios estaría en 1.016. ¿Y dirán por qué? Porque simplemente acá la lógica es que estás usando un contenedor refrigerado para llevar la mercancía hacia ese destino. Tenemos también los costos hacia Veracurus que es el lado en caso este. Tenemos, vemos la parte como es la vía marítima, la bruta. Los costos de origen son 134, costos marítimos 591 dólares. En caso de costos en destino serían 139 dólares, total que saldría 864 dólares de enviar esta mercancía hacia México. Estos son costos que hemos hecho una investigación. Esta investigación está colgada en nuestra página web del CISET en la parte de perfiles logísticos. Esta información es gratuita, no tiene ni un costo, pueden entrar vía internet y pueden tener esta información gráficamente. Están también la información de Colombia en el caso del sector manufactura que es también el lado oeste. Como ustedes pueden observar que los costos de origen están en un promedio de 76 dólares acá en Perú, costo de transporte 64 dólares, el costo de destino 648, total saldría en costo de destino de preformas que son para elaborar las botellas de gaseosa entre un promedio de 788 dólares enviar esa mercancía a Buenaventura. Hemos hecho también unos costos un babido en el caso de uvas de frescas y ustedes pueden encontrar en este caso costos a Buenaventura también en un promedio de 63 dólares costo de origen, 64 dólares costos marítimos, 27 dólares lo que viene a ser costo de destino y 502 dólares que es el costo total. En el caso de Chile también hemos mostrado información acá Chile tiene dos puertos de ingreso que son San Antonio y Valparaíso. San Antonio es un puerto que normalmente es un puerto de bastante distribución tanto para mercancías que van hacia el mismo Chile como para países a Brasil. Es un puerto intermedio, es un puerto hack que lo utilizan mucho las líneas navidas de nuestro país porque puedes hacer directamente transbordos en San Antonio y ahí distribuir hasta digamos hacia Brasil o también hacer distribución interna hacia mismo Chile. Sacando costos a San Antonio promedio en este caso 94 dólares sería una bají 94 dólares 32 costos marítimos 869 son los costos en este caso en destino total en que viene a ser en representación 995 dólares los costos logísticos hacia Santiago hacia San Antonio en este caso quiero mostrarles un poco lo que es en el aéreo en el caso textil tenemos que normalmente es que es en el aeropuerto de San Antonio San Antonio viene a ser de Santiago disculpen es en este caso los costos de origen vienen a ser 396 dólares costo de flete aéreo como le digo por toneladas se incrementa bastante que venía a ser 2.073 dólares el costo a destino en aspecto de tributos y transporte interno 646 dólares y el total en este caso de transporte costo logístico sería 3.114 dólares de prendas de vestir hacia algodón de Chile esta es una investigación que hemos hecho en PROMPERÚ en base a los requerimientos que nos hacen los mismos usuarios de PROMPERÚ uno es saber cuáles son tus indicadores de gestión segundo saber cuál es la normatividad o procedimientos de aduanas ahí está gráficamente porque normalmente uno llega a un país y dice cómo es el procedimiento aduanero para ingresar digamos hacia México Colombia y Chile y a veces uno desconoce el aspecto regulatorio y cuando pasa eso es que se generan problemas en el aspecto de tránsito y también en el aspecto de desaduanamiento cuando pasa eso simplemente se va a encarecer el servicio hacia ustedes hacia ese destino después hemos tocado los aspectos de costos porque son en mi aspecto personal digamos en este transcurso que está trabajando en PROMPERÚ en estos tres años que ya cumplo normalmente normalmente las preguntas son cuánto demoro de travesía hacia ese destino y segundo cuántos son los costos logísticos hasta llegar hacia ese destino estos dos lo hemos representado en estos perfiles logísticos ustedes pueden ingresar a la página web del CISET y lo van a encontrar toda esta información ya está publicada con la finalidad que en la finalidad que ustedes puedan tener una información clara y precisa sobre el aspecto de regulaciones con qué entidades del estado de trabajo y al final saber con qué costos tengo que manejar para al final ustedes puedan cuando tengan que determinar un costo a envío a tal destino tengan claramente identificados sus necesidades en el aspecto internacional simplemente esto es una pequeña reseña que esto se va a colgar en la página web de PROMPERÚ con la finalidad que ustedes puedan tener acceso a esa información les agradezco infinitamente de haber participado en este evento el tiempo es corto pero se quiere brindar en pocas pequeñas cantidades la información precisa agradezco a PROMPERÚ gracias gracias